Vamos a hablar del caso del diputado Amilcar Barral y es que el abogado del exalcalde Edgar Patana, quien es parte también de la denuncia porque supuestamente habría sido la víctima de extorsión por parte del diputado, pide la revocatoria de medidas para el diputado opositor que tiene detención domiciliaria. Se ha puesto en conocimiento de las redes sociales, del público en general, de que en contra del diputado suplente Amilcar Barral se dispuso una detención domiciliaria, sencillamente con un pago de 50 mil bolivianos y la prohibición de personales al penal de San Pedro. Con estas declaraciones, el abogado del exalcalde Edgar Patana pedirá la modificación de medidas de detención domiciliaria a preventiva en San Pedro para el diputado de Unidad Demócrata Amilcar Barral, sindicado por extorsión a privados de libertad en ese penal. Se ha interpuesto el recurso de apelación, conforme a procedimientos, serán las 24 horas que conozcamos ya en qué sala del tribunal departamental se va a radicar la causa y estaremos en la expensa y la determinación que determina la autoridad jurisdiccional. Según la defensa legal de una de las víctimas, el legislador de oposición podría obstaculizar las investigaciones. La norma establece que si existe probado el elemento de que pueda influir negativamente, como obstaculizar la investigación, debe disponerse de una detención preventiva. Y eso es lo que hemos observado el día de hoy en la audiencia y existen suficientes elementos de convicción donde involucran al diputado en la comisión de leito de extorsión. Según Zabaleta, existirían más víctimas de extorsión dentro del penal de San Pedro en otras gestiones. Imagínense, utiliza a personal dependiente de la Cámara de Diputados a su cargo para fines ilícitos y lastimosamente vemos jóvenes perjudicados y en proporcionalidad hemos observado ese elemento, no ha sido aplicado correctamente la norma. El pasado jueves, el Tribunal Cuarto Anticorrupción determinó la detención domiciliaria para Barral y Chonchocoro para su asistente.